Estoy disfrutando del día de sol, de arena y de arena, y es un programa muy grato saber que gracias a mi hija Xilena, hoy he comenzado a vivir. Y de verdad que hay seis años de oferta, ofrecimiento de un presente al barco de robaos, lo que es estar en un barco de patamarán, y tener el gusto de disfrutar de lo que es la parte de la costera. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.